Metiendo a mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Y desde aquí mi padre que soy más bravo que yo No vayas a sacar mi espada y le traspasé tu corazón